Bueno amigos, pues aquí nos dejó, no voy a por lo que pasa que aquí hay mucho lodo, ahí ponen otro el carro. No les vamos a mentir porque ahí van a ver el odasal que hay. Y hasta allá va mi mamá, ve. Ahí en el dais, está bien. Aquí lleva una carreta. Ajá. Aquí lleva una carreta para echar arena allá en el camino, donde están nosotros. Ajá. Está lleno de todo. Sí, está lleno de lodo. Por allá va. Por allá va. Porque es la hermana, la hermana, yo creo que es para allá. Ajá, para allá, ve. Adelante, sí. Me voy corriendo ya porque... Miren el odasal que hay. No se puede entrar carro aquí. Y vamos aquí. No lo tengo. Mi mamá no está negro, estaba mi mamá. No tiene mamá. Mi lobo me vino a meter arriba. Cuida mamá. Nos hemos ido para allá, ¿ve? Acá en el lodo nos metimos. Sí, mamá. Se mía o me trinco. Pasa adelante. Me quita un pulchito. Sí, se ha crincho. Mano, se descalor. Miren, el cielo bien azulito. El cielo bien azulito. Miren este. El cielo bien azulito. Es aquí un bonito día ahorita. Les cuento que es bonito día. Minto amanecer. Ahí va la hermana escuchándose a la manzana que nos hace. Aquí viene él también con su cara. Y mira mucho lodo que hay, ¿ve? ¿Qué loda sal que hay? ¿Qué loda sal hay? Mamá, a ver, allá no hay loda sal. No. Ahorita no hay loda sal allá, ¿no? Ya vamos llegando a una casa. De solo poco falta. Ya va mi mamá, ya ve. Va, es que mi mamá ya conoce a mamá. Voy así a conocer. ¿Qué es? Ah. Para ahí ve mamá. Para acá ve. Ahí va. Ajá. Sí. que el lodo queda aquí por eso no pude entrar en el carro si por eso yo con llenas vengo allá voy a ir oye ve piola allá ve oye ve aquí ve te hubieras venido ve ahí en el lodo te venís a meter cuida de mi hermana rosa bueno pues entonces llevamos nosotros un camino como pueden ver ustedes hacia mi esfera si hombre que pucha aquí no hace nada aquí lo que quieren es es pista que tal lo hace pero lo que pasa es que aquí no arreglan porque lo que pasa es que aquí hay un señor que es dueño de la calle y así bravea porque le quitan el zacate de su vaca y como con el coco de aquí son amigos pero no dicen nada aquí nos dejó no es porque si pasa el carro aquí y yo lo deja trabado y no va a salir y ese que no ha visto de aquí para adentro vieras como está está lleno lleno de lodo cuesta también si cuesta casi lleno de lodo si cuesta y motos peligrosos venir aquí imagínese un resbalón se cae uno se puede golpear yo creo que ya están todos entonces ya vamos este por aquí por aquí no aquí no ah bien aquí solo ahí por ahí hay agua por allá mejor del agua ajá igual igual les va a salir ala ahí están mis amigos ya vino mi suera aquí trajo una una pastora aquí es pastora de dios bueno pues gracias yo les dije que aquí era pero como llevaron consejo a la gente no costó caminar yo ni sentí con ellos aquí ajá allá sí ahí por ahí igual nosotros ya vamos a empezar a echar arena aquí ya van a echar arena ya van a echar arena por eso trajimos la carreta para echar piedronas y tierra aquí se vieron tiran miren ahí se pueden resbalar se pueden caer ajá ahí está peligroso aquí en la salsa aquí está está duro está duro está duro está duro a ver a ver a ver pues ya está conmigo muchas gracias por haciéndoles a los señores a ellos muchas gracias por venir bendiciones para ellos y a ustedes también que nos están apoyando que nos están diciendo si se puede si se puede lograr muchas gracias se los agradecemos con todo corazón que ustedes pueden ver por allá vienen ahí y por allá están ya los chicos miren por acá están los chicos pueden pasar ya pueden pasar por allá están ya ¿cómo se siente usted que está su mamá estoy feliz 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 porque me viene a visitar sí es cierto a veces yo lo llego a visitar bueno sí es cierto nos van a pasar nosotros a ver pero creo que ahorita no agrada no yo creo que ahorita se lo van a ir a ver van a ir a ver y para allá cuando van a empezar a orar pues me van a dejar de agradar porque para mi criterio es mala costumbre que van a ver todo esto entonces mejor no ¿lo chingaste para entrar? no, esa es otra esta es la original ¿de quién es ese? del manisca oh, sí pues entonces ya vamos entonces ya de aquí también más a ver ¿no? ¿no puede ver? ¿no está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí, ya tiene que se siente no, no, no aguanto de entrar ya voy a ensuciatriz no, no, no no, no